Bienvenidos al Jardín del Gol y vamos a revisar rápidamente cómo le fue a los peruanos en el extranjero este sábado y comenzamos el repaso en Países Bajos. El M de Miguel Araujo, Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez cayó por 4-1 de visita ante el PSV Eindhoven en un partido válido por la fecha 1 de la Eredivis 2022-2023. Respecto a la participación de los peruanos, Miguel Araujo jugó los 90 minutos del partido, ganando 4 duelos, teniendo una efectividad de 83% de sus pases y bloqueando dos remates. Miguel Araujo se mantiene como titular indiscutible en el cuadro del M y por su parte Fernando Pacheco entró en el segundo tiempo completando 11 minutos de juego, pero lamentablemente poco pudo hacer para cambiar la historia. Finalmente Gonzalo Sánchez no tuvo participación en el encuentro, quedando en la banca de suplentes, esperando que para las próximas fechas tenga más posibilidades. Un comienzo malo, pero por el rival que enfrentaban era un resultado muy probable. La temporada recién comienza, pero a partir de la próxima fecha deberá sumar para no complicarse y terminar la temporada peleando el descenso. Ahora nos vamos a España para ver al Celta de Vigo de Renato Tapia, que disputó el trofeo memorial Kinocho con un partido amistoso ante la Chabab de Arabia Saudita. Este partido sirve para presentar en sociedad al plantel para el inicio de la temporada 2023-2024 del club. El cuadro de Balaidos ganó por 6-0 al cuadro de Arabia Saudita con 5 goles anotados por su figura más importante, Yago Aspas. Con respecto a Renato Tapia, el capitán del futuro entró a los 67 minutos en reemplazo de Fran Beltrán. En total completó 23 minutos de juego y va quedando a punto para el inicio de la Liga Española el próximo sábado 13 de agosto ante el Español de Barcelona. Ahora nos vamos a la MLS en donde Charlotte de Jordi Reina perdió por 3-2 ante el Chicago Fire. El peruano anotó el 1-0 para Charlotte con un potente golpe de cabeza a los 25 segundos de iniciar el encuentro. Pero lamentablemente la visita lo dio vuelta y terminó llevándose los 3 puntos. Jordi Reina jugó hasta el minuto 58 cuando fue reemplazado por Shigashiki. El peruano vuelve a marcar después de 4 fechas para ser más exactos desde el 17 de julio cuando marcó un doblete en la derrota de su equipo también por 3-2 ante el Inter de Miami y acumula 3 goles en esta temporada en la MLS. Con la derrota este sábado el Charlotte se encuentra en el puesto 11 de la Conferencia del Este con 29 puntos a un punto del último puesto de clasificación a los playoffs de la MLS. En la próxima jornada tendrá un duro partido en condición de visita ante Los Ángeles FC que es el puntero de la Conferencia del Oeste. El Orlando City de Pedro Galese también tuvo actividad este sábado y lamentablemente para el peruano el Orlando porrió por 3-0 en condición de local frente al New England Revolution. El golero de la selección peruana atajó los 90 minutos y tuvo dos atajadas, sin embargo no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo. Demasiado castigo para un partido que fue parejo. El cuadro morado acumula 3 derrotas consecutivas y debido a esta mala racha salió de la zona de clasificación a los playoffs ubicándose en el puesto 8 con 30 puntos. Por otra parte el Seattle Saunders de Raúl Ruiz Díaz cayó en su visita al Atlanta United en los minutos finales del partido por 2-1. La Pulga entró en el minuto 55 y tuvo un remate a puerta que pudo ser el 2-1 pero lamentablemente el arquero de Atlanta desvió su remate con una sensacional atajada al tiro de esquina. Cuando parecía que se llevaban el empate Andrew Goodman puso el 2-1 en favor de los locales. El cuadro de Raúl Ruiz Díaz aumenta su racha negativa de visita y acumula 4 partidos sin ganar en esta condición. La Pulga no anota hace 3 partidos aunque también ha venido jugando poco. No anota desde el 15 de junio cuando hizo un doblete en frente a Vancouver. Esta derrota coloca al Seattle en el puesto 7 de la conferencia del oeste con 32 puntos que dicho sea de paso es el último puesto de clasificación al playoff. Sin embargo deberá empezar a sumar porque detrás viene el Portland Timbers con 32 puntos con la misma cantidad de partidos que el Seattle. La próxima fecha recibirá al Real Salt Lake con la obligación de sumar para que no comprometa su pase a los playoffs. Ahora aterrizamos en Colombia en donde el Tolima de Brasil García empató 2-2 con Jaguares de Córdoba por la fecha 6 del torneo clausura colombiano. El Perón entró al partido a los 27 minutos del primer tiempo en reemplazo de Jason Angulo y marcó el empate al minuto 95 del partido cuando parecía que el Tolima se iba con las manos vacías. El ex Vallejo tomó el balón en tres cuartos y luego de perfilarse para su zurda sacó un potente remate que se clavó en el ángulo derecho del portero de Jaguares. Un golazo de Brasil García que salva al Tolima de lo que era una derrota que iba a agravar más su crisis futbolística. Aunque igual debemos mencionar que a pesar del empate el cuadro pijao no gana hace cuatro partidos con dos empates y dos derrotas. Con este resultado el Tolima se ubica en el puesto 12 con 6 puntos a 6 casilleros de la clasificación a los precios. La próxima fecha Tolima visitará Independiente de Santa Fe y ojalá pueda revertir este momento irregular que viene pasando. Finalmente Paolo Guerrero tuvo actividad con el Abahí. El equipo del peruano empató 1 a 1 en condiciones locales ante Corinthians. El depredador tuvo un reencuentro con su ex equipo donde supo ganar el Mundial de Clubes del año 2012. El equipo del peruano se puso arriba en el marcador con gol de Bisoli a los 36 vía penal. Sin embargo no pudo mantener la ventaja y a los 77 sufrió el empate por parte de Balbuena. El depredador ingresó en el minuto 73 completando 17 minutos pero no pudo darle el triunfo al cuadro blanqueazul. El técnico Barroca va llevando poco a poco al goleador peruano ya que él mismo dijo que todavía no está para completar un partido. Esperemos siga teniendo minutos y que pronto se le dé el gol en el Brasile Grau. Con ese resultado el cuadro de Florianópolis se ubica en el puesto 16 con 22 puntos a tan solo 2 puntos en la zona de descenso. Pero curiosamente a 3 puntos de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana del 2023. Aún falta casi medio campeonato pero el Abahí deberá empezar a sumar a 3 para no llegar al final del torneo poniendo en duda su permanencia en la serie de fútbol brasileño. Y con ello terminamos el recuento de la actividad de los peruanos en el extranjero. Si te gustó el video comparte, dale me gusta y no olvides de suscribirte al Jardín del Bol.